Y hay un video que me mandaron que por supuesto no va a poner aquí porque pornografía y YouTube. En este video se ve, pues sí, que le están metiendo una botella por ahí mientras los güeyes están cagando de risa, ¿no? Y se supone que lo hizo a cambio de tres cajetillas de cigarro. Entonces esta vieja se hizo muy popular por ser así de... Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Hoy, You Master presenta, parodiando así no más, la decadencia de Joseph Stopp. Esta historia comenzó en el año de 2010. Por esa época los mexicanos festejábamos el bicentenario de nuestra independencia. Se jugaba el mundial de fútbol y Justin Bieber sorprendía al mundo con sus sublimes y poéticas letras. Pero igual, nada de eso acá importaba, porque hoy vamos a conocer a Jocelyn Hoffman, más conocida como Joseph Stopp. Jocelyn Hoffman, no hables de más. Jocelyn Hoffman, de lo que no sepas. Jocelyn Hoffman, te acuso con tu mamá. Jocelyn Hoffman, de lo que no sepas. Jocelyn Hoffman, empezó su carrera en redes sociales a los 19 años, demostrando que tenía una gran facilidad para la comedia. Eres sigue siendo una mujer hermosa, aunque para algunos mal hablada. Nada más güey, qué puto asco. Uy, mirar con la cara que te mira Conan. pero aún así logró cautivar a más de 10 millones de personas con su creatividad y talento incluyéndome a mí pero 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 y cuando todo empezaba a ir relativamente bien empezó a ir relativamente mal cuando al tener disputas con otra youtuber ya le eché los perros el punto es que entre dimes y diretes ambas protagonizaron uno de los duelos más épicos y sangrientos de la historia de youtube el tiempo y ambas encontraros brindándonos así una de las batallas más épicas y no aptas para carriacos además anduviste con todo youtube y que oso con tres fueron tres uno dos tres más bien te arde que no hay nada contigo no me gusta se falta acá pues a ti te falta color eh pareces fantasma pues tú eres ya después de mucho tiempo muchas disputas y desgaste físico por parte de las dos ambas decidieron hacer las paces demostrándonos así que no importa cuántos suscriptores puedas ganar peleando con otro youtuber lo más importante lo más importante es el amor el amor entre youtubers soy un forro enamorado de vos un forro enamorado de vos que es la casualidad entonces no sé yo entiendo porque ahora todo el mundo ya jura o se jura que ya es como youtuber o que ya tenés toda la razón jocelyn siempre te recordaré por ser una mexicana de conducta intachable a ver dale un beso a tu hermana no mames pinches cerdos wey entonces esta vieja se hizo muy popular por ser así de ok policia pinche yo esto wey ten tantita presencia cabrona no mames esta historia continuará si les gustó el vídeo por nada del mundo se suscriban pero gracias muchas gracias por ver este vídeo no me duele me quema me lastima